¡Hola muchachos! Estamos aquí en otro gameplay, aquí jugando Clash Royale ¿Por qué estás jugando Clash Royale y no haciendo vlogs? Señoras y señores, quiero cumplir mi sueño frustrado de ser un gamer De ser alguien que juega como el Rubius o Bebenihu o Wiza Como todo eso loco que yo vi en mi época de Clash Royale Y yo como me creo el más pro jugando Clash Royale, pues hoy vamos a jugar Clash Royale ¿Cuál será la temática en estos momentos? Brother, quiero llegar a las 5300 copas Ya, ahorita mismo, quiero llegar en este mismo video Y yo lo que quiero es hacerme el mejor mazo Así para que algún día alguien lo vea esto y vea como que O en estos momentos y que, wow, este mazo es increíble para subir de 5000 a 5000 copas A 5300 copas De Arena Legendaria a Combatientes 2 Y ahí es donde entro yo señoras y señores Porque yo soy el más pro jugando Clash Royale Más nada te lo digo, voy a sacar unos lentes aquí Y entonces vamos a buscar un mazo tan pro Que tú digas, oh wow, este mazo me sirve porque Lo estás jugando de May y estás ganando Entonces, vamos a jugar uno que se lo vi aquí a un loco ahí del ranking Creo que 50 de Colombia Pero lo único que yo voy a cambiar sería aquí estos rasgones de hueso No sé ni cómo se llaman So, vamos a reemplazarlos por, creo que el Baby Dragon ¿Tú dices? No, vamos a reemplazarlo por el leñador Directamente por el leñador Tenemos el hierro, tenemos a dos que defienden Dos cosas que defienden Por tierra que será la Valkyria Y en la lápida tenemos el leñador para que lo lanzo y salga con el globo Un golpe aéreo que sería el... Eso está complicado, pero bueno Y veremos, 4.0, 4 elixir, está bien 5.059 copas, ok Sí, ¿no? Uh, vamos a ver aquí Bueno, abrimos cofre Ponemos uno y empezamos aquí con el gameplay Vamos a ponernos una vez la gafa de ser un pro Yo no me acuerdo donde yo vi esto, pero Vamos a ser un pro, así como se llama Contra Who is Paris Vamos a quitar la primera rapidita Ponernos primero pálida Pálida, pálida aquí Primero ponemos lápida, ok Vamos a lanzarle aquí la bola de fuego de una Para matar el... Puff Eso Para matarlo Vamos a esperar Pon aquí esto Lo otro No puede ser, se me acaba de quedar lallado Me acaba de petar todo Me cago en Dios Pero bueno Aquí se acaba de reconectar ¿Se reconecta? Se reconecta, esto se está grabando todo, marico Ay, Dios mío Está reconectando Bueno, no importa Conectate Se reconectó Vamos Activo Ah Bueno muchachos, no importa Directamente ya empezamos el gameplay La primera partida bajando O sea Calma 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 Son las 4 y 9 Ok 5.035 Y se acaba de caer el bendito wifi Es increíble que yo estando aquí en Colombia No compren claro Claro es horrible Horrible en todos los sentidos Vamos a ver otra vez contra Pedro ¿Por qué te pones ese nombre, marico? Qué mierda Bueno, comenzamos tres con lápida Suave Tranquilazo Oye, pero ¿por qué siempre tiene un mago eléctrico? O sea Vamos a lanzar esto aquí Puff Lo mata Ok Te que tiene la mismo Más su peca Falta peca Falta peca Mándame peca ahí Flechas Ok Vamos a lanzar la Valkiria Relajado Porque sinceramente no me quiero estresar tanto Porque yo Soy una persona que Me cago en Dios No se estresa Tanto, ¿verdad? El que me conoce sabe que no me estresa Mira Pum Hacemos que pegue aquí Efectivamente Vamos bien Y se queda la Valkiria Tanquea los Larris Fino Mira Llega Llega Pegó un golpe Uf No pegó No importa Lanzamos el dañador 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 Porque es lo único que tengo en estos momentos Vamos con todo Vamos a ver si tiene para defender Seguramente me va a lanzar el mago eléctrico Oh no, los Larris Vamos Mago eléctrico Lo quiero ya Mándame, lo lanzalo Uf No puede ser Dios mío santo Pero ¿por qué es que me tocan estos mazos? O sea, te lo juro Que es una vaina que no entiendo Una vaina incomprendible ¡Pega! No, pega Pero pega la bomba Entonces señores y señores Vamos bien Que me está ganando por daño ¿Por qué me está ganando por daño? No entiendo La bomba Es el que tiene globos Si es verdad Bueno Calmao Empezamos otra vez Empezamos otra vez ¿Viste? Relajadito No problem Mira Pum Y salen cuatro Larris más Relajado Se hace daño Se hace daño Se hace daño para aquí Se hace daño para acá Va a llegar por dos elixir ¿Tú crees que podemos? Señores y señores Sí Estoy muy eufórico ¿Por qué? Porque en traté de grabar un fucking video en estos momentos De otro tipo de cosas No pude Y me frustré Vamos a lanzar una vez El sabueso Vamos a lanzarlo Porque si nunca lo vamos a usar Vamos a ciclarlo Espéralo Eso Eso, eso Venimos aquí Rápido Me cago en Dios O sea me acaba de caer el bendito wifi en esta contra Dios mío Nunca se compre en claro Dios mío Dios Dios mío Dios Creo en ti Dios creo en ti Por favor conéctate Ya Ya, ya, ya Me cago en todo Lo juro Vamos Me ganaron ya No puede ser Dios mío Santo Estamos listos ya Para la tercera partida Tenemos que ganar Aunque sea esta Porque es imposible Que O sea que en vez de estar subiendo Esté bajando Por culpa del Del bendito wifi Es que así fue El otro día También con una Con un video que estaba haciendo Con un pana Y se cayó como 10 mil veces El bendito wifi Y no pudimos hacer nada Porque se cayó Y yo dije Marico no Vale, como la otra vez Y nada No se grabó nada Vamos a hacer otra vez aquí La bola de fuego Porque Yo no me estreso tanto ¿Verdad? Los que me conocen Saben que no me estreso tanto Yo no soy así Pero bueno Se hace lo que se puede La vida es linda No te pegues Pego Me cago en Dios Mira, mira Te he hecho un frenado Me cago en Dios Me va a pegar y todo Dios mío Pero por qué ¿Por qué cartas nivel 14 y 3? Apenas yo tengo Mira, esta Ni sé Nivel 10 O sea Este juego Este juego es lo peor O sea Es un pay to win Demasiado heavy Una ladilla Cago en Dios Si se va el wifi Si se va otra vez el wifi Dios mío Que me pego un tiro No puede ser Ay, no Puro nivel 14 y 12 ¿Qué es esto? Mira, mira Me tumba la Yo la verdad No puedo con esto O sea Estoy en el punto Mira mi Valkiria Nivel 10 Contra mi Valkiria Nivel 3 12 más 1 Y este leñador también Mira mi leñador Nivel 10 No, vale O sea Este carajo Se ha comprado El pase Batalla como 10.000 veces O sea Mira esto Ay, que puedo estar parando yo No hay ¿Por qué? Mira Hasta se va y cae otra vez el wifi Mira Me pongo aquí Mira El celular me lo pongo aquí Para que no caiga Para que no se caiga Apenas un minuto Dios mío De este sufrimiento Ya me bajó toda la torre Es que mira Si lanzo mi contra Me va a lanzar toda la contra De él Por el lado contrario Para ser las 3 coronas Es que es nivel 12 más 1 No, bro ¿Cómo yo defiendo esto? ¿No puedo? ¿Te los defendí? Cool No, viene el mon... No, viene el... El mon... Maldito negro Chavo ¿Cómo puede ser? Ok Recuerden que tenía 5,059 Ahora tengo 5,000 Ay, Dios mío Ni siquiera es culpa del más Es culpa Las dos primeras Del bendito wifi Y la tercera Un pay2weekend Acaba de salir acá Que... Bueno Vamos a tratar de recuperar Y subir a las 5,000 Nivel 12 Dios mío ¿Pero por qué? O sea, yo no tengo ninguna legendaria De ese nivel ¿Qué es esto? Nivel 14 ¿Por qué? No te desvíes ¿Pero por qué te desvías? Mira Mira el sabueso Y no se desvía El sabueso no se desvía Tú te vienes a desviar Coño De tu madre A menos que estoy haciendo daño Por lo menos No me estoy suicidando En estos momentos Esta la ganamos A Juro la ganamos Así tenga niveles 15, 14 Mientras más me lo mamá Se retroce Ganamos ¿Pero por qué? Heavy O sea Yo siento que no hubo Ni siquiera la razón Para lanzarme ese cohete Solamente para ciclar Es que Cuando viene sumamente Tryhard es una ladilla Porque es como que Vienen con todo Y es como que Chamo ya Cálmalo Por favor Marico Es que se me cae el wifi Lo juro por mi vida Lo juro por mi vida Que si se me cae el wifi Me pego un tiro O sea Imposible que se caiga 8000 veces Y en la partida Que siento Que tengo un respiro Para ganar La pierda por culpa del wifi Vamos Esta es la buena Esta es la buena Señoras y señores Esta es la buena No, no, no Ni que tengas El cronco a nivel 80 Le va a ganar Dale, dale, dale Sigue Me cago en tu puta madre ¿Qué traijar eres? M-ma-ma- Maldini Mandalín Ni puta idea ¿Cómo te llamas? Chamo ¿Pero por qué? O sea Ya estamos como Al mismo nivel De 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 Lleva Lleva Apunte Boyle Fuego Pero bueno Ahí vamos Entonces no Maricu Esta Está Lagiándose Te Lagi Eso Te chupaste 1 Eso Me chupé 2 Por Flas ¿Flash? Aquí. ¡Ey! Zap. ¡Ey! Eso. Arranca un poquito. Llegamos aquí otra vez con el Sabueso. Sabueso. Pues nada muchachos, aquí en esta hermosa pantalla de error de conexión, dejamos el video. Porque aquí ya me pone el día agresivo. Pero no, no, no. Aquí nada que se pone agresivo. Porque somos gente meticulosa, en el cual tenemos un buen temperamento, ¿verdad? Mira, la royal de mierda y wifi, claro, si algún de tu me ves esto. Aunque si algún de tu me quieres promocionar, yo no juzgo y solamente diré que eres un wifi de toda Colombia. Muérete. Muérete en todos los sentidos del mundo. Te lo juro por mi vida. Muérete. Así es, así es. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.